Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Le habla su profesor Oscar Mazzama y les voy a dar a conocer el alineamiento de las instrucciones para el trabajo de la guía número 8. Aquí va. Bien, acá tenemos la guía número 8, ¿cierto? Es una guía integrada que involucra, ¿cierto? Matemática y el oficio de ayudante de cocina para los terceros niveles básicos. Acá vas a encontrar los dos objetivos que tiene cada asignatura, el objetivo de la guía y las instrucciones para el desarrollo de esta. En esta primera hoja vas a encontrar, ¿cierto? La definición de los conceptos que vamos a utilizar en matemática, que en este caso serían razones, con sus demostraciones y acá abajo te presentamos un ejemplo, el cual ya está resuelto, pero la idea es que tú lo leas y puedas ver, ¿cierto? El procedimiento de cómo se resolvió este ejercicio que te ayudará para poder desarrollar los ejercicios que vienen más adelante. En una segunda hoja encontrarás, ¿cierto? La tabla de ejercicios del área matemática, el cual debes desarrollar, ¿cierto? La última columna que aparece aquí en blanco. Bien, te debes guiar, obviamente, por los ejercicios anteriores, las demostraciones y los ejemplos que dimos anteriormente. En esta misma hoja viene el área de ayudante de cocina, que sería del oficio y que está relacionada también con las matemáticas. En este caso acá te dan definiciones, ya algunos contenidos que tienen que ver con esa área. Pasamos a la tercera hoja, el cual, ¿cierto? Te dan los ejemplos que tienen que ver con medidas y equivalencias que están relacionadas con matemáticas y el oficio de ayudante de cocina. Aquí encontrarás estas gráficas, ¿cierto? En donde te van explicando y te van dando ejemplos. En la cuarta hoja encontrarás, ¿cierto? La actividad que está relacionada con el oficio y el área matemática. Aquí debes, ¿cierto? Completar, respondiendo, ¿cierto? Cada una de las preguntas, ¿ya? Y los ejemplos de las actividades que están en esta última parte. Bien, y en la última hoja encontrarás, ¿cierto? La comprensión lectora, en donde tienes un texto y dos preguntas que vas a tener que responder relacionadas con el mismo, ¿ya? Y esto también tiene relación con el área de matemática y el oficio. Finalmente encontrarás los correos electrónicos de los profesores involucrados para que tú puedas consultar. Esto va a ser en el horario, ¿cierto? Que corresponde a tu clase y también el correo electrónico de la unidad técnica pedagógica del liceo. Y finalmente el solucionario, ¿cierto? Para algunos de los ejercicios para que te puedas guiar en el desarrollo de estos. Bien, alumnos. Terminando esto, que estén muy bien. Cuídense cualquier duda en los correos correspondientes. Saludos. Gracias. Bien. Bien, y en la última hoja encontrarás, ¿cierto? La comprensión lectora, en donde tienes un texto y dos preguntas que vas a tener que responder relacionadas con el mismo, ¿ya? Y esto también tiene relación con el área de matemática y el oficio. Finalmente encontrarás los correos electrónicos de los profesores involucrados para que tú puedas consultar. Esto va a ser en el horario, ¿cierto? Que corresponde a tu clase y también el correo electrónico de la unidad técnica pedagógica del liceo. Y finalmente el solucionario, ¿cierto? Para algunos de los ejercicios para que te puedas guiar en el desarrollo de estos. Bien, alumnos. Terminando esto, que estén muy bien. Cuídense cualquier duda en los correos correspondientes. Saludos. Gracias.